Bueno, ¿y? Ah, vale, vale, vale Concha subida Bueno, ya valió verga, ha muerto No, no quiero ver nada, no quiero ver nada Igualmente cuando salga en Steam, va a estar más piola, eh Va a estar mejor los controles Pero me vi 5... Ah Ah En Steam Va a salir en Steam, va a salir en Steam De hecho, eh Todas las ganancias de Pauwi nos han ido para este proyecto ¿Qué es esto? Él ha acabado Él que lo critica ¿Quién es el otro? No, bueno, a él sí lo tenían el negro A mí me dijeron que había solo verde, weón ¿Cómo así? Yo pregunté encima, eh Yo pregunté, no había chumpa verde Digo, no había chumpa negra Él ha acabado Él que lo critica ¿Por qué me hacen tan negro? Acá me voy a recontrar negro, eh ¿Cómo así? Incitación al odio a un grupo protegido Apoyando para que llegue el mioncito Gente, pero me van a tumbar el canal así Ah, ya lo dijiste 11 likes Me han cagado El pavo móvil Me encargo que se compara hasta pavo El pavo móvil Oye, pero ¿cómo ve el conductor? Siendo una tremenda cabeza acá adentro Digo, acá adelante El pavo móvil No way Oye, ¿cuándo estará un carro así? Para bromas Oye Daric, estoy hace rato jugando con los filtros de mi ciudad en tu directo Y con cualquier filtro que ponga no se te quita la cara de cholo Pucha madre A ver Hola gente guapa Leerá esto y Daric Hace poco Hace poco Eh, salió un juego Roguelike La trama va sobre el Farfadox y amigos Pero el creador puso skins de otros streamers como la de Daric Y ahora el juego está estancado No es spam Quería preguntas Eh, quería preguntar ¿Ustedes comprarían el skin del pavo 28? ¿Para qué comprar? Si se puede ver por cuando ¿Soy hermano? A ver Nueva supa El tetón Por favor Y ahí empiecen a construir mis altares Eh A este punto Gracias a mí Llegará el millón Carajo Nicole A ver Nicole ¿Qué puso acá? Eh, no sé qué Quiero que subiera este canal A ver Al de Daric Voy Y la captura Donde ya lo Ah, ya lo hizo No, no dije nada El mejor evento Se veía un poquito mal He admitirlo Puta, ¿qué es eso? Vamos, vamos Tú puedes Te apoyo desde Street 180 A mí me está frente Que tengo acá Acá pero tengo las entradas duras Está pixeleado, gente Así en realidad no soy Está full pixel La peor es que con esos Subfantasmas Te caga más ¿Cuáles son los subfantasmas? ¿De dónde? Ah, estos de acá Sí, la verdad es que sí Creo que sí O sea, tendrían que ver el video Creo A ver Así se ve el stream Oye, de verdad Se ve bien feo ese día ¿Y por qué? Gente, ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? La IA, ¿no? La IA está poderosa A ver Bueno, está bien, ¿no? Lidito Está bien, está bien, está bien El pavo real Madre sacando lengua con saliva ¿Qué mierda? Con TikTok Gente, ¿por qué ¿Por qué Guardan esto? ¿Por qué buscan esto? Digo No, ya lo vi ¿Y por qué no buscan Alegado encima? A menos es más corto Sacando la lengua con saliva Para ser más específicos Panhub ¿Dónde te gustaría estar? Yo ¿Quién ganó? No, no mames Quiero ver eso No me dejes seco, picante Estamos haciendo el El green screen El frijolito ¡Frijolito! El chat Hoy que hiciste Team con Rain ¿Cómo así? Ah, hoy día sí Of course sí Hoy día No, no, no El chat hoy día Está bien Yo quise ir con Rain Porque sabía que No iba a renegar Y mira No me equivoqué Gente, le voy a meter a Lives of P A Lives of... No ¿Cómo se llama? Lives of P Le voy a meter ahora Y quiero música Este... Mira el video De Mr. B.A. Y este No, no, no ¿Cómo crees que voy a robar Contenido? ¿Alguien subió? Voy a ver un rato nomás Porque la verdad es que creo que Ya mucho le robamos contenido Por cada... A ver, 10.000 dólares Por cada día Que sobrevivas en la naturaleza ¡A la concha! ¡Qué goto! ¡Estamos extraños en medio de un bosque! Estos dos hombres jamás se habían visto en su vida Mucho gusto, Gris Por cada día que los dos sobrevivan aquí Les voy a dar 10.000 dólares Espero que hayas tenido suficiente Vamos a ir a mucho más Oye, deja esa cámara Vámonos Adiós Cuídense, chicos Los dos podrían ser multimillonarios Se quedará pobre cuando salgamos de aquí Soy Grace Hey, soy Grace Mucho gusto, amigo ¿Grace? Ok, serás mi mejor amigo los siguientes días, creo A partir de ahora Van a recibir 10.000 dólares diarios Y su único límite será el tiempo que puedan sobrevivir Y en teoría Significa que pueden ganar dinero ilimitado Oye, si se mueren, ¿qué pasa? Si estemos aquí, seremos multimillonarios Buscamos un lugar para acampar Hacer una fogata y pasar la noche Tendremos que acampar aquí O sea, 5.000, 5.000, supongo O sea, 5.000, 5.000, supongo Aquí hay comida para unos 5 días Dos botes de agua Esto es un cambio de ropa Unas chaquetas Y boom Un iniciador de flama O sea, solo tienen eso Ahora no hay Oh, sí Muy bien Lo logramos Hagamos camas con las agujas de pino No será cómodo Pero al menos no nos moriremos de frío O sea, son gente que ya les habrá Digo yo Se veían todo ver grills Día 2 Y por la mañana fui allá para darles sus primeros 10.000 dólares Hola, ¿qué tal la primera noche? Hacía frío Pasaron 24 horas y no traje conmigo los 10.000 dólares ¿No me dirán nada? Sí, deberíamos, ¿no? Ok, miren arriba No puede ser ¿Qué es? ¡Añado! Cada 24 horas lanzaremos 10.000 dólares desde una avioneta para ustedes ¿Qué necesidad? ¿Por qué no se lo van al final? ¡Atrápenlo, atrápenlo! ¡Ten cuidado! Aún no me la creo Wow, seremos súper ricos al final de este video Y además de ese maletín, esta es su pistola de bengalas Oh Cuidado Si disparan al aire con ella, el reto terminará para ambos y se van a casa con el dinero que acumulan ¿Para ambos? 3.6 millones por un año es demasiado Ok, el plan oficial es un año, dividiremos esto en dos ¿Un año? Y yo este Ahora no podremos sabotearnos Pero más tarde veremos que el plan no funcionó del todo Ok, está loco, está loco, está loco Voy a tener que robar la pistola y usarla para ser padre otra vez Si disparas la bengala, creo que literal voy a matarte, amigo No mames ¿Estás listo para ser rico? Por supuesto Al tercer día, se ve que los chicos están cansados de dormir en el suelo Y después de otros 10.000, por fin empezaron a construir su refugio Recogeré más agujas de pino para usarla sobre el refugio Ok, encontré este tubo metálico de un columpio viejo y creo que va a quedar muy bien Hombre, el refugio debe ser el primer día que tiene más sequías, la verdad Ahí la cara Gente, ¿ustedes cuánto creen que aguantaría? ¿Y cuánto creen que yo aguantaría ahí? Yo de repente si voy a mostrar si usted es cerca, aguanto mucho Una semana Para ser un impermeable para el refugio Sé que todos pueden pensar que yo seré la razón por la que el reto fracase Pero con esto pagaría la escuela de mis hijos Luego en el cuarto día, empezaron a buscar una fuente de agua Ah, mira, hay un pantano Me sentiría seguro si le hiriéramos Sí, hay que tener cuidado porque eso está lleno de bacterias y parásitos ¿Qué acudió? ¿Está tomando eso? Tiene un toque de pantano Ok, vamos a dormir Espero que Gris se acurruque porque hace frío Y él está calientito Es el tercer día consecutivo que dormimos dos horas Hace mucho frío Si lloviera ahora, tal vez tendríamos que ir al hospital Pero lo hago por 10 mil dólares Y no solo era la temperatura lo que les afectaba Casi se acaban los suministros A Gris le gusta llamarlo ayuno Que suena mucho mejor que morir de hambre Y por los próximos días, este problema no mejoró mucho Comimos un pedacito de carne seca en la mañana Pero, ¿cómo? O sea, amigo, ¿verdad? Jimmy nos dio comida para 5 días No, no es una granja de vacas Son hojas de magnolia Gris dice que son comestibles Era obvio que ahora los dos chicos tenían mucha hambre Por suerte para ellos, tenía esperando una sorpresa el décimo día Oficialmente han sobrevivido 10 días ¡Eso, amigo! Tomen su maletín y no se vayan Ahora es cuando el reto se pone interesante ¡Traigan el helicóptero! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios, bro! Este es tu hijo, tu hijo, para que lo vean Me estoy emocionando Para celebrar el día 10 tenemos la primera oferta Sé que están cansados de comer hojas Así que les traje comida para 10 días adicionales Especias, 2 lonas y todo lo necesario para pescar Todo por 50 mil dólares de su premio ¡Ah, la mierda! No la abran aún ¿Qué tal estos frijoles? Por supuesto ¡Sí, café! Dejaremos que lo piensen Volveré en 10 minutos No es un chiste Esto es literal todo lo necesario para pescar 50 mil 50 mil Si no aceptan el trato, no sé, no son muy listos 10 días de comida son 100 mil dólares más Y solo tendrían que pagar 50 mil Les estoy haciendo un favor ¿Hablamos con ellos ahora? Ok Ok, Jimmy Si toman una decisión en los próximos 60 segundos Les regalo dos barras Fistables Sí ¡Adelante! Ok, aún tienen 59 segundos, pero ok Los pondré aquí sobre la comida Gracias por los 50 mil Gracias, chicos Disfruten la comida A la miércoles Por cierto, también pueden quedarse con la caja A ver, Richo En la primera oferta está bien que la agarren Está al principio del reto, literalmente ¡Gracias, Jimmy! La wife Hoy tiene la mami Esa mami Pondré aquí Esa mami Gracias por los 50 mil Gracias, chicos Disfruten la comida Agárrenme, que vuelvo loco Gracias, Jimmy Gracias, Jimmy Habría que decir que sí a este acuerdo Comer esta semana, literal, cuesta lo mismo que la carrera de mis hijos ¡Hola! Wow, todavía no puedo creer que cada día el dinero caiga del cielo La reserva de comida les bastará para 10 días Pero, si quieren estar aquí un año Plan oficial es un año Tendrán que buscar más comida en la naturaleza Seguro se estarán preguntando ¿Por qué no han salido a pescar? Pero nuestro pantano no tiene peces Y necesitamos agua en movimiento para poder pescar Y mientras Haze no paraba de hablar sobre sus hijos Mi hija de dos años tampoco duerme mucho Esto pasó Y creo que ser padre es... ¿Qué es esto? Es un arroyo No es un pantano, esta agua está en movimiento Hay peces aquí Wow, vean eso Es como un muelle El lugar perfecto para comer y refugiarse Y luego de unos cuantos días llenos de una inesperada lluvia helada Lluvia Al menos tenemos 100 mil dólares Decidieron mudarse y mejorar su refugio cerca de la nueva fuente de agua Buenos días, Gris Oye, ¿por qué siempre te levantas antes que yo? Vamos a juntar muchos troncos para armar la estructura Y luego los equilibraremos en forma de A Y los cortaremos a largo adecuado ¡No! Lo siento No, tranquilo, amortigua la caída Lo siento Ok, tal vez tuvieron un comienzo complicado Pero una vez que levantaron la estructura de nuevo Pasaron todo el día siguiente dándole el toque final a su refugio ¡Incluso hicieron un barro! Oye, wey, vamos a ver, Mr. Beast llega a jalar a los filipinos eso que hacen, este, mansión en tierra Y se va a la mierda Estoy sorprendido Y ahora solo tenemos que atrapar un pez ¡Qué fácil! Sí ¿No? Y por bueno que sea esto, sin sacos de dormir, la noche de invierno aún era implacable Fue una noche muy fría Dedos fríos, pies fríos, sin saco de dormir Así que ya sabía cuál era mi siguiente oferta Es el día 20, pero están muy adentro del bosque y ahora tenemos que llegar en bote Oyes ese ruido a lo lejos ¿Qué dijiste? ¿Es un bote? En algún momento cuando lleguemos, les tendré una oferta divertida ¿Cómo les va, chicos? Hola, chicos ¿Cómo les va? Dos cosas Primero, el avión necesita mantenimiento, así que les entrego esto a mano Tengan sus 10 mil dólares Con eso suman 140 mil dólares Y además, les tenemos una oferta Revelen su oferta, solo tienen que quitarla Ahí está Pueden darme 10 mil dólares por el saco de dormir rojo O darme 50 mil y tomar ambos sacos de dormir ¿Qué? Cinco veces su precio por ambos ¿Y los podemos sacar? Sí, adelante, chicos, revísenlos Tengo que hacer esto Son los mismos que usamos en la Antártida Funcionan muy bien Este es el pronóstico del clima Va a hacer mucho frío la próxima semana Yo les recomiendo que al menos compren uno Cuando empezamos el reto, estábamos a menos seis No teníamos nada Ya nos hemos adaptado Tenemos mantas, tenemos pino Nos va bastante bien con las bajas temperaturas Me encantaría tener un saco de dormir Pero 50 mil dólares es... Dormo más cerca con Gris que con mi esposa Así que no es una broma ¿En serio le dirán que no a ambos? En 10 mil puede ser, no se lo tuvo nada Sí, yo creo que ya decidimos No lo queremos Sí, de acuerdo Guau, ni un solo saco de dormir ¿Ok, amigos? Ciérrenlo Claro que podrán sobrevivir sin sacos de dormir Pero eso no resuelve su problema de comida Entre los días de lluvia en el bosque Los chicos entraron en una especie de rutina En la que hervían agua Mejoraban su refugio Y trataban de pescar Que no estaba rindiendo frutos Usamos tripas como cebo Vamos a lanzarlas Y con suerte los peces saldrán del fondo del arroyo Día tras día de no atrapar ningún pez Hay que revisar los sedales A ver si hay algún bagre Por fin tuvieron un tesoro en las manos ¡Oh! 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 ¡Gris! Si es que esa abominación de la naturaleza Se considera un tesoro ¿Qué es esto? Es una anguila ¿Qué se come o... Primera pesca Es una anguila Y creo que voy a asarle al carbón Vamos a prepararnos un unagui de supervivencia Esto es lo primero que hemos pescado aquí En 27 días Y es una locura Nos alegra tenerlo Y vamos a hacerlo delicioso No sé si yo lo llamaría delicioso Pero el hecho de que no han tenido una comida fresca En casi 30 días Significa que hasta una piedra les sabría bien Es excelente Está delicioso Es en serio Este está increíblemente bien cocinado Si atrapamos más peces así Nos quedaremos un año aquí, bro Lo sé 3.6 millones de dólares ¡A la concha! En el día 28 No tiene sal ni nada No se lo han comido así nomás Y aún así le parece muy rico Volvieron a armar un sistema de camas elevadas en su nuevo refugio Van a ser dos trípodes Uno, dos Parandillas laterales Tablillas a lo largo Y luego un lindo colchón de pino hecho de paracaídas Y cuando vi que el refugio era cada vez más cómodo Empecé a preocuparme porque tendría que pagarles millones de dólares Lo único que lamento es que no es matrimonial Eso me da tristeza Apostaron todo a su nuevo refugio justo al lado del arroyo Pero ese pudo ser un gran error Porque ni siquiera han podido pescar otra anguila Se rompió En este punto he pasado más días en la naturaleza que con mi hijo recién nacido También tengo una de dos años sola con mi mujer ¿Cómo le explicas a esa edad que papá se va a ir y no te va a hablar, ni a llamarte, ni a verte? Si nos hicieran una oferta, dime, ¿qué cosa no podrías rechazar? Pasamos mucho tiempo afuera consiguiendo leña Que nos trajeran leña sería un gran gesto Sí pagaré 10 mil dólares por eso Estamos literal en medio del bosque No podría decirles dónde estamos, la verdad Ok, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿tú qué tal? Como recompensa por sobrevivir aquí un mes entero, les traje una tienda Uh, ok Revisamos todas sus grabaciones de blog y anotamos todo lo que han pedido Como leña, una pala Uy, pero ¿cómo ven la grabación? Si la cámara la tienen y esbaling y recogen las grabaciones o se quedan en la rueda Autencilios de cocina, mantas e incluso libros y juegos de mesa Es como una tienda de un dólar, pero todo cuesta 10 mil dólares Uh, a ver Esta es su tienda, ¿ya pueden comprar? Tenemos 240 mil, quizá algo nos sirva ¿Qué son estos? Estos son mosquiteros Ah, con paracaídas no hace falta ¿Qué hay de las hamacas? Me gustan las hamacas, pero aún no hemos intentado hacerlas con paracaídas Ok, Chris, dime algo, ¿qué no se hace con paracaídas? Bastante Ok, pero ¿quieren llevarse la leña? ¿Cuánta leña es? La que viene ahí Pero si le pica una serpice o araña MRB Si fuera una madre limitada la compraría Les ofrecí literal todo lo que podría necesitar aquí Pero nada les interesó Empezaba a pensar que estos dos eran Navy Seals encubiertos o algo Entonces literal no comprarán nada Les doy 10 mil dólares al día, ¿qué son otros 10 mil más? Aún así, no Ok Nunca en la vida habría pensado que dirían que no a todas las cosas La próxima voy a convencerlos de comprar algo, ¿eh? Estamos ansiosos Sí, venga Adiós, Jimmy Ya se va En su tanque Frena aquí Tengo una sorpresa especial para ustedes Nolan, ¿qué crees que es esto? Muchos teléfonos Son mil teléfonos para ser exactos Porque en los próximos 7 días voy a regalarle a mil personas que se suscriban un Samsung Galaxy S24 gratis Literal me gasté más de un millón de dólares en teléfonos y se los regalaré a ustedes Lo único que tienen que hacer para ganar uno de estos es suscribirse, literal es gratis Solo quiero que sepan que aprecio todo lo que han hecho por este canal Significa mucho para mí Suscríbanse, gánense un teléfono, vámonos Y así continuaron sin ninguna de las herramientas de mi oferta Pero qué sorpresa, los siguientes días no fueron capaces de pescar nada Y aunque el dinero seguía llegando Se quedaban sin comida y sin tiempo para pescarla rápido Ya estoy en el último agujero del cinturón Hay comida creo que para dos días o un poco más Eso está mal, sin un bote este arroyo no es productivo Tenemos que ir a ese río Si puedo ir a ese río y la pesca es buena, eso cambiará todo Con sus raciones casi agotadas por completo Su única esperanza de conseguir comida era viajar por el pantano Al río más cercano a ver si allá había algo que pescar Es un riesgo gastar tantas calorías Pero tengo que hacerlo si queremos sobrevivir más días Tras una agotadora caminata, Hayes por fin encontró lo que buscaba ¡No inventes! ¡Uh! Vean eso, es el río ¿No es la cosa más hermosa que hayan visto? ¡Uh! Pero ahí tampoco Encontrar este río puede ser la diferencia entre lograr nuestro objetivo O irnos antes de aquí Por suerte tenía un arma secreta Gris y yo hicimos una caña de pescar Esto hará que pescar sea más fácil ¡No! Como la caña de pescar de Hayes se rompió al instante Se vio obligado a usar sus manos Y pasó horas intentándolo Y fallando ¡Ay no! Y si no capturaba un pescado sin tirarlo de inmediato Las calorías que quemó de camino aquí serían en vano ¡Qué huevo! Pero justo cuando estaba por rendirse Creo que esta es la buena ¡Ah! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Les dije que era la buena! ¡Y la suerte no se detuvo ahí! No puedo esperar para llevarle esto a Gris Se va a poner muy feliz ¡A la concha! ¡A la concha! ¡A la concha de hoy! ¡Sí! ¡Eso es increíble! Siento que es nuestra primera comida real en años Y mientras tanto Yo preparaba una oferta Que sabía que no rechazarían Es el día 40 Han ganado más de un tercio ¡Ja ja ja ja! El camarón Algo con su burde aquí ¡Ja ja ja ja! A mí el camarón Estará con Con su bufete En verdad Un millón de dólares Y tengo una oferta Súper especial para ellos Si me dan 10 mil dólares Y sé que esto en serio Les va a gustar Podrán ver a sus esposas De hecho Los están viendo ahora ¡No te pases! ¡Es en serio! ¡Qué fuerte! No le fallaría a mi hijo No sé Y yo tampoco a mi esposa Ok, Jimmy ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! 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 Gran pregunta en la mente de todos ¿Por cuánto quieres que nos quedemos? Quiero que vuelvas a casa Es en serio No Sé que quieres que vuelva Pero ¿me necesita? Ella te necesita No has establecido un vínculo con tu hijo No No me importa lo que diga el otro tipo Has ganado suficiente dinero No me importa Te necesito en casa Esa conversación fue muy difícil para mí Aún así Ayer fue un día extraordinario Tenía todas las cosas que amo A mi familia A mi esposa A mi esposa A mi esposa A mi amigo Luis Aliento caca Aliento caca Todo eso fue como un enorme regalo Pero ya se fueron Abrazarla y ver que estaba salvo Realmente cambió mi forma de ver todo este reto Ahora que tengo el apoyo de mi esposa Me quedaré hasta que tenga un millón de dólares Y después del tan necesario tiempo en familia Hayes y Gris estaban más felices que nunca Casey y Gris Cris 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 ¿Ya viste esto? ¡Emboscada! Me hemos pescado Miren esto Está perfecto Incluso si ocurría algo que antes Lo sabía un poco por completo Yo la compraría por 10.000 Creo, la guitarra Es que una guitarra ahí Casi la noche Ahora ni siquiera parecía importarle Esto es como una revelación de género Y el género del bebé es dinero Aunque el ánimo estaba arriba Aún había un problema que debían resolver Si querían llegar al río a pescar Primero tenían que atravesar este pantano gigante Pero si tuvieran un bote Podrían ir fácilmente por el arroyo hasta el río La idea es crear la estructura con ramas Y sujetar nuestra lona para que lo demás flote No tengo mucha fe en este bote Si logramos ir a pescar sin tener que atravesar un pantano Valdrá la pena Es hora de la primera prueba de mi hermoso bote Aquí va ¡Gris! Y esto era irónico Considerando la oferta que estaba por hacerles Es el día 50 Vamos a ver cómo están Ahora tienen una aldea aquí ¿Es en serio? ¿Hicieron un bote? Sí, bro ¿Van a decirme que esta lona con ramas flota? ¿Quieres subirte? Sí, yo no... ¡No puede ser! ¡En serio funciona! Hizo un maldito barco en el bosque Y ahora que soy consciente de eso Esto cambia muchas cosas De hecho, es una locura que construyeran un bote ayer Porque hoy les traje a ambos un bote con un restaurante Saxby's ¡No puede ser! ¡Eso es genial, Jimmy! Antes de presentar la oferta Quiero asegurarme de que estén muy felices los dos Esta es la nueva Mr. Beast Box Que está disponible en todos los Saxby's de Estados Unidos No, mentiré, está delicioso La Mr. Beast Box viene con el pollo más sabroso de todo el mundo Y lo mejor es que cada uno viene con una barra fiesta El primer objetivo era combinar el mejor pollo del mundo con el mejor chocolate del mundo De la nada traigo Sí, de la nada traigo La XB también tiene 12 salsas Real pasa Hay demasiados sabores combinados en mi boca ¿Qué es esto? Sabe muy rico Es la salsa Sax Miren lo felices que son Si quieren ser felices como ellos Vayan a Saxby's y pidan a la Mr. Beast Box cuanto antes Ahora que ambos recibieron su comida Su oferta del día 50 es que por 50 mil pueden comprar el bote No tenemos motor, no podremos mover esto Solo usen varas Ah, bueno, no lo sé Ya que extrañamente hicieron un bote ayer Les haré un descuento Costará 40 mil dólares Mi respuesta es que amo el bote que armé Y confío mucho en él Entonces dejo que Gris decida Por 40 mil dólares rechazaré el bote Sí Mejor me subiré a la trampa mortal de Haze Y eso se hunde Y deben renunciar Pero para no suman los dos No te que se la juegan también Lo intenté Gracias por la comida Estaba buena Bye Jimmy Los veo la próxima Este bote nos ahorró 40 mil dólares Pero aún es una trampa mortal Oye, mi respeto Oye, cuando empezamos con esto Estábamos en pleno invierno ¿Recuerdas el frío que hacía? Sí, pero ahora está mucho más cálido La primavera estaba floreciendo Y se veían bastante cómodos Hay muchas flores aquí Y la verdad no me molesta ¿Qué día es el 51? Ya no sé Perdí la cuenta Oigo un avión Se acerca ¿Dónde? Ah, y viene hacia nosotros Con ese maletín suman 440 mil dólares Hora de hacer el sofá de Haze y Gris El 80% de lo que hay aquí abajo Irá directo a mi negocio Este maletín Ya no quiero que Katie trabaje turnos de 24 horas Este dinero va a ser mucho por ella y nuestra familia Aunque el clima cálido era mejor Presentaba nuevos problemas como serpientes No quiero que eso me muerda Y ratas Vete de aquí Ah, la concha, su madre Yo me voy, yo me voy, yo voy, yo voy No pasó mucho para que la falta de sueño Los pusiera algo irritables Parece que Haze no puede llegar hasta acá Mano, eso es secreto en la montaña ¿Haze? ¿Necesitas ayuda? ¿Tú qué crees, Gris? Mano, para cuando lo mismo ¿Quieres armar arriba contra el viento? ¿Por qué no vas y arreglas los sedales? Mejor no digas nada si me vas a hablar así Él está enojado ¿Puedes arreglar los sedales ya que estás ahí? ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé, solo pregunto Gracias por decirme que haga lo que ya estoy haciendo otra vez Muy enojado Recuerden que Haze y Gris en este punto eran muy buenos amigos Pero Haze había tocado fondo y las bromas ya no le parecían tan graciosas Ah, la idea de Gris para desenrollar esto no funciona Obviamente, porque es una estúpida idea Haze, lo siento amigo, no sabía que en realidad te estabas haciendo enojar Pensé que no, no sabía que en serio te estabas enojando Sí, está bien Ok Y así, bastante frustrado Haze procedió a apagar su cámara Y remorrió abajo Pero se rió Bastante frustrado Haze procedió a... Está que se acaba de risa ahí, esta actuación Apagar su cámara Y remorrió abajo Donde pasó la noche hasta el día siguiente Haze, pues, él zarpó Y creo que pudo haber huido He estado pensando en él Se supone que hace frío por la noche Y si no vuelve en un par de días Tendría que ir a buscar Yo lo mato y me lo como Voy a hacer algo para animarlo Tengo una gran tabla aquí Que dejó Jimmy en la última entrega Y voy a reutilizarla en una mesa con nuestros maletines Esto es... De hecho, es muy resistente Y cuando Haze volvió a casa No tenía las manos vacías Parece que Haze regresó de su gran aventura ¡Bien! ¡Ah, son truchas de mar! Estoy muy cansado ¿Te molestas si me siento un rato? No, bro, tú descansa Y me partíte Gris ¿Sí, amigo? ¿Qué es esto? Nuestra mesa ¿Tenemos mesa? Sí ¡Ah, qué bien! Sí Sabía que lo pondría feliz Esta mesa debería valer 100.000 dólares, gris ¿Qué es eso, amigo? Me alegra ver vuelos Con sus necesidades de supervivencia Y de amistad restauradas Aún quedaba una pregunta ¿Cuánto tiempo se quedarán? Amigo, ya más de dos meses, huevo Sí El fin La verdad Yo me habría ido hace cinco días Creo que hay que quedarnos otra semana Piénsalo Son 35.000 dólares para cada uno Si yo disparo esa bengala el día 70 ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría Muy defraudado Y engañado Te propongo que el día 70 Hablemos para decidir Si seguimos adelante Está bien Le prometí a Gris Que me quedaría en esto Por él Pero no estoy nada contento Buenos días Pues Hayes ha estado Un poco molesto Lo noto No lo demuestra, ¿saben? Así que estoy un poco preocupado Ya hablé con Gris de esto Quiere que me quede más días Me está presionando Para que me quede más y más días Algún día debo dejar de ser El chico salvaje Y ser papá Otro día Sí Oh, no, 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 no ¿Y su celular? Sabía que iba a pasar Lo vi, ay, no ¿Por qué no va en TikTok? Hayes va a revisar el maletín Que lanzaron desde el cielo Día 70 Quiero ver si Gris accede a terminar hoy A ver qué dice ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Eso se lo quiere cachar Ya estoy listo para La bengala ¿Qué has pensado sobre eso? Quiero quedarme más Sé que tienes que Salir de aquí Por tu familia Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo hemos hablado miles de veces Pero quiero que me digas Qué piensas hoy ¿Sí o no? ¿Puedes darte un día más? Date 24 horas Para que lo puedas Pensar y Ya lo he pensado mucho Pero Si quieres un día más Vamos por un día más Verde Hola, verde Está gasado Ya, ya sé que ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, vamos a dar un pequeño paseo Podemos ir por aquí Piensa que Hayes no es parte de la ecuación Sí, sí, sí ¿Cuántos días más crees que podría sobrevivir aquí? Yo creo que 45 días tal vez Sería lo que más duraría aquí ¿Cuánta pila crees que le queda a él? Sí Habla de irse todos los días ¿Cada cuánto piensas en disparar la bengala? Cada día ¿Qué te detiene? A estas alturas, Gris Porque él quiere ganar un millón de dólares Y es difícil decirle que no Y también tengo una obligación con él Pero me estoy inclinando Por la familia Sí, sí Es que sí, sí Porque claro El otro solamente la espera a la novia Y la novia Más vale Porque recién van a armar un negocio Recién van a armar a su familia En fin ya tiene una familia Ya quiere ir a ver A pasarla con su familia Porque es un tipo que no recupera con la familia Y luego de eso fue así Y encima no es como que ya no tengo plata Tiene 300.000 para irse ya Ya somos hermanos Esperaba irme con mucho dinero No esperaba irme con un mejor amigo Y eso me es muy valioso Tengo que elegir Que es correcto para mí Y mi familia Es Sí Hay se desesperó tanto Que literal buscó en la bolsa de Gris Y robó la pistola de bengalas A pesar de que fue idea suya Separarla en dos partes En este punto Solo tengo que Disparar esta cosa Para volver a ser papá ¿Sabes? Sé que este reto es muy difícil Lo que estamos haciendo no es fácil Pero yo realmente creo que Estás haciendo lo correcto para tu familia Yo no lo creo Vas a proveerlos de una manera Que les cambiará la vida No, yo creo que ahora Funciona al revés Ahora es Yo creo que Tengo que estar ahí Creo que has estado muy alterado Y que también has extrañado a tu familia Y yo creo que Estás en una espiral de emociones El dinero ya no es algo que me importe Y de hecho lo único que me mantiene aquí Eres tú Y ya mi arte Ok Puta madre Mi familia también me necesita ¿Sabes? Eres un experto para manipularme No lo sé Estaba claro en ese momento Que Gris tendría que tomar una decisión Convencer a Hayes De seguir sobreviviendo en el bosque Por más y más dinero O ayudar a su amigo Cuando más lo necesitaba No me imagino Yo hubiera destruido Esta experiencia con Mano S en A Parece psicopata Porque en serio yo Realmente te considero un hermano ¿Sabes? Que esperen hasta la 12 Que se cumplen las 75 Y ya tienen Siento haberte presionado Una y otra y otra vez No quiero decepcionarte No me decepcionaste Si lo hice Los hermanos no se decepcionan Así son las cosas Todo 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 tiene que llegar a su fin alguna vez Déjame ver esa vengala Y lo tira Y Para ser honesto Lamento que tomara tanto tiempo Creo que es hora de que lo hagamos amigo Que lo mate y se lo coma Te quiero, yo Y a ti también Este era el piloto El de verdad Es otro dos huevones Este no me va a parar nada Este era una prueba Un testeo Pero pues esto Creo que dispararon la vengada No, tú ven esa Vamos a ver cómo están Somos ricos Somos ricos Chicos Hola Jimmy No puede ser Cuando los dejamos al principio Así es como se veían Y aquí están Y aquí están 74 días después Recuerden que regalaremos mil teléfonos Samsung A las personas que se suscriban la próxima semana No lo olviden Gente, si lo quito y lo pongo Servirá Ya crecieron Ya crecieron Ya están en la universidad Ya mano Ogo pornito Más abrupto El final Si tú crees Yo creo que ya no estaban preparando Porque ya estaban hablando sobre No, ya me quiero ir A ver yo también No, yo creo que el men Siempre queda hasta los 100 días Pero claro Dependía del otro O sea Si tuvieras que elegir a alguien Para irse a ese reto ¿A quién elegirías? Yo creo que elegiría a un huevón Que aguante más que yo Porque yo realmente me querría ir a la semana A ti no, dice ¿Por qué? Yo No sé Probablemente al craft Al craft se adapta Al craft si Mami, tú dices Ahí hay un piso Ahí duermo No, yo sí Más pesado ¿Tú cuánto aguantas mano Yo sus dos mil nube? ¿Dos mil qué? ¿Dos mil dólares? O sea Dos minutos Porque te dan diez mil por día ¿Cuánto es eso? Mister trans 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 Mister trans 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 Oye, venía un gordito, ¿no? Si la cosa se pone fea Me lo pongo a este huevón Tú me aportarías Por tus dieciocho horas de sueño Es verdad Yo estoy en hibernación Huevón O sea En el peor de los casos No comería Digo, en el peor de los casos No comería mucho, ¿no? Así aportaría Ni aportes No comer tanto Ya que no me hagas Calorías Porque estoy hibernando Mano y si al craft Le muerde una anaconda En En su pene Bueno, no importa, ¿no? Supongo que lo curaría Primero Y después le chuparía su pinga Malagra Primero lo curro A veces que también me contagie El veneno Ok Por acá era Ya vi un tutorial Tengo que hacer un tutorial Que era por acá Calma, nadie va a morir Seguro que podemos Hablar como cada razonable Es un momento Que peta un amigo suyo Viene de la parte suya Estoy bien, por favor Juan, ojalá te pique una En tu parapoder Es una maldita Y un gran amigo Se suponía que esos Ancheros trabajaban para mí Pero huyeron Dejándome a la suerte No era No sé cosa Mi mayordomo Mi mayordomo fue a bloquear La puerta trasera Y no la he vuelto a ver Cusilena Siempre ha sido Un leal compañero No quisiera perder Las fábricas Es mi prioridad Debemos recuperarla Pero busca a mi mayordomo Sería un Favor Puta Lo que pasa es que el mayordomo Va a ser un boss Un momento, gente Dos cositas La primera voy a regresar Para subirme de nivel Era acá, ¿no? Y la segunda Es que cambié de arma Tengo un hacha ahora Así que ando Soy leñador Tengo espalda de leñador Era pecho de leñador Pero sin pelos Soy una persona Que no tiene pelos En el pecho Solamente de frío Ya que soy pecho ferío Ojalá te pique el pie Para chuparte la polla ¿Qué mierda? ¿Qué tiene que ver? Encima, gente Pinga en leñador Mister trans 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 ¿Pero de qué vive un leñador? De vender madera Nomás, ¿no? Y ya Antes supongo que era la chamba ¿No? Porque ahora hay motosierras Ahí, este Ahora hay leñadores gorditos Antes estaban mamados Porque tenían que tener fuerza En los brazos Los... La... La...